¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo en el cual vamos a ver qué dice la prensa sobre Argentina sobre qué ha pasado un año desde que el 18 de diciembre en el USAIL del 2023 del 2022, perdón, fuisteis campeones del mundo, ¿vale? Y quería repasar un poco lo que dice la prensa. En primer lugar, os quería felicitar a todos porque ya ha pasado un año, yo... sabéis que... bueno, todo el mundial estuve creando contenido en Madrid con la hinchada argentina o muchos argentinos que viven aquí en España que se juntaban en Madrid, en una discoteca, en un boliche y yo me juntaba con ellos para ver un poco sus reacciones, ¿no? Porque aunque yo sepa cómo es el sentimiento de un argentino, quería verlo en persona y esa fue una de las primeras veces que yo vi ese sentimiento y me impresionó bastante luego ya estoy bastante acostumbrado, ya me conocéis que llevo ya muchos años haciendo este contenido y me dejó muy impresionado. Y vamos a ver qué es lo que sucede un año después, ¿vale? Por ejemplo, dice Olé, el día que todos seguimos festejando a un año de Argentina campeón del mundo en Qatar y ponen este dibujo tan bueno, esta foto tan buena quiero deciros que la prensa española en el día de ayer o de antes de ayer creo que en el día de ayer, ¿vale? a un día de que se cumplieran justamente un año estaban también haciendo un pequeño recorrido de lo que pasó a Argentina hablando desde que el primer partido lo perdisteis pero que seguíais teniendo la fe y al final hasta que ganasteis el mundial, ¿no? y siempre sacaban a Messi como el protagonista, siempre besando el balón de oro perdón, el trofeo de la Copa del Mundo o la selección argentina con Messi levantando ese trofeo, ¿no? y también en el chiringuito, también en varios programas de aquí de España han hablado de eso pero bueno, quiero repasar un poco lo que dice la prensa también en otros lugares, ¿vale? desde Leo hasta el menos futbolero, pasando por el Dibu Escalón y Odimari el mundial nos cambió la vida es cierto, ¿eh? noto que el mundial no es que os haya cambiado la vida, obviamente pero os ha dado una alegría que vais a tener de por vida por haber vivido esto muchos de vosotros es el primer mundial que habéis vivido de Argentina si no sois mayores yo por ejemplo, yo que sé, si sois un chico o una chica de veintitantos, de treinta años juraría que no, porque el otro fue en el 86, ¿no? si no me equivoco entonces lo vais a recordar de por vida esto es difícil coincidir con Rodrigo de Polo esta selección es la mejor de la historia ¿cómo saberlo si todavía estamos dentro de la historia? no haría falta conocer la línea de tiempo del fútbol entera otros dos o tres milenios más al menos como para sacar una conclusión tan drástica bueno, para drástico esto que habéis puesto aquí yo creo, ¿eh? esto es el diario Olé, ¿vale? o sea que estoy sacando la información de este diario hace un año la selección demostró algo que supera cualquier tipo de debate cualquier tipo de debate existía algo que supera cualquier tipo de debate de debate existía hasta anacrónico no entiendo la frase la selección demostró algo que supera cualquier tipo de debate existi... exist... exitista no sé qué me pasa, perdón que lo he leído mal veinte veces no sucede algo esta selección es argentina es nuestra y punto tapó con fútbol la grieta la quieren los menotistas los bilardistas los bielsistas todo la que estuvieron mirando la final contra Francia en esas... en esas seis millones trescientas mil y medio de televidentes encendidas o sea, de televisiones encendidas en el país claro y luego tienen cuenta de que en cada televisión muchos argentinos veían esa televisión a lo mejor por cada casa había una televisión y había diez argentinos entonces hay que multiplicar eso por un número alto yo creo, ¿no? la décima parte del país que salió a las calles para festejar la consagración ¿cómo? la décima parte del país qué barbaridad, ¿eh? sí, la décima parte se lo imaginan en Noruega en Dinamarca en Francia gracias por no decir en España y también el otro 90% no sé si sabéis una cosa un dato muy importante y es que España tenía el récord tras ganar un mundial de gente que salió a la calle a celebrarlo teníamos el récord nosotros o sea, que no está mal pero luego lo superasteis por demasiado o sea, obviamente no se puede comprar España-Argentina en cuanto a la locura de celebrar un mundial es imposible, ¿no? pero quiero dar ese toque positivo a favor de mi propio país que teníamos el récord y nos lo quitó Argentina bueno, el diario de Argentina Messi, la resiliencia y la gloria eterna de una selección argentina con espíritu colectivo esto es muy importante espíritu colectivo yo he dicho muchas veces que Argentina ganó el mundial sobre todo por el espíritu colectivo por pensar en el conjunto Messi el primero y siguiendo por todos los demás jugadores por cierto, veis que todos los diarios intentan destacar mucho la figura de Messi y la Copa del Mundo lo vais a ver en casi todos, ¿vale? con el jugador más grande de la historia en su esplendor pinceladas de un mundial que nos paseó por todas las emociones que puede tener el fútbol la selección argentina nos llenó los ojos y el corazón de alegría nos hizo reír tener miedo esperanza caernos y levantarnos mil veces y elegir creer para llegar al festejo en una final épica es verdad, es verdad, ¿eh? nos llenó los ojos y el corazón de alegría nos hizo reír os ha hecho reír cuando le ganasteis a por ejemplo a Holanda y no podíais creer la injusticia que hubiera sido perder ese partido y como celebraban casi en la cara de los holandeses muchos de vosotros os reísteis con eso tuvisteis miedo tras perder el primer partido tuvisteis esperanza cuando por ejemplo Francia os marcó el 3-3 pero Argentina estaba jugando bastante bien y dijisteis bueno, mejor vamos a los penaltis pero tenemos esperanza para ganar la final y bueno caeros y levantaros mil veces esto yo creo que se refiere también a otros mundiales ¿no? otros mundiales de que sobre todo la figura de Messi se ha visto hemos visto a Messi llorando caerse y levantarse mil veces hasta conseguir este mundial por eso yo creo que es tan épico ¿no? La voz Argentina para siempre a un año de la gloria y el título mundial encantado 2022 veis que también está aquí Messi que foto tan buena esta esta para mí es posiblemente una de las mejores fotos de la historia del fútbol esta en concreto no sino otra que es ¿sabéis cuál no? una que es como más de frente a Messi es una foto muy buena y claro todo el mundo intentando capturar esa razones y hechos de la gesta de Lionel Messi y compañía de la Copa del Mundo donde se forjó la tercera estrella a ver a ver yo destacaría un poco más también figuras se destaca mucho la figura de Messi y de Dimo yo destacaría mucho la figura de uno de mis jugadores preferidos de toda la vida que es Di María y nunca lo suelo leer ¿vale? y es algo que me da un poco de pena Di María creo que tuvo un papel muy importante Argentina para siempre Messi para siempre la tercera estrella para siempre una satisfacción para siempre un orgullo para siempre días para siempre emociones para siempre todo para siempre 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 me gusta me gusta que haya puesto esto ¿vale? tampoco vamos a leer todo porque seguramente sea un poco parecido al anterior eh Clarín Argentina no veis Messi otra vez balón de oro trofeo del mundial siempre lo llamo balón de oro estoy tonto Argentina campeón del mundo Qatar 2022 a un año del título las mejores fotos de la selección a ver aquí tenemos a Di María y luego esta tela decían no me acuerdo ya como se llamaba decían que valía un millón de dólares wow se le habrá quedado a Messi no sé que habrá pasado con esto aquí tenemos a Messi todos los fotógrafos reporteros Messi con una sonrisa mirada amenazante ante un rival que a lo mejor lo ve venir ¿no? aquí tenemos a Messi en su debate ah mira a ver Messi ha batido durante el primer partido de la selección del mundo ah perdón me he confundido totalmente ¿vale? luego aquí tenemos a Messi Argentina cayó 2-1 ante Arevas Sauditas y un poco una foto de un poco desesperación que nota bastante Otamendi durante el primer partido wow es que claro esto es durante el primer partido los aficionados es que esto es rarísimo de ver esta foto que hemos visto es la única vez que se ha visto en el mundial de 2022 de hichas argentinos decepcionados ¿no? pero no perdieron la fe porque en el siguiente partido que si perdían o empataban estaban prácticamente fuera llenaron el estadio otra vez más y bueno chicos el último es bien Argentina contra Francia la mejor final de todos los tiempos el presagio cumplido y la inmortalidad es cierto ¿no? es cierto que se puede decir que ha sido la mejor final 3-3 luego a penales fue un partidazo fue un golazo es verdad ¿eh? eso es verdad fue prácticamente sí creo que la mejor final que yo recuerdo a lo mejor me estoy saltando alguna que a lo mejor ha sido mejor no lo sé pero yo creo que sí 18 de diciembre de 2022 hoy estoy grabando este vídeo al día 18 de mi Argentina le gana a Francia en la mejor final de todos los tiempos y así lo titula el diario Espie bueno chicos de nuevo felicidades quería repasar un poco esto deciros que en la prensa de España a día o sea ahora mismo a la una de la tarde he visto titulares muy pequeños no sé por qué hoy son titulares tan pequeños supongo que porque ha habido fútbol y tal porque ayer y antes de ayer se habló mucho aquí en España de que se iba a cumplir un año de la final del mundial quiero despedir diciendo que os lo he dicho ya muchas veces pero os apoyan muchísimo los españoles a los argentinos aquí en la prensa se os está apoyando muchísimo son muy pocos los españoles que no se alegran de que ganaseis el mundial vale pero yo sé que la imagen que habéis tenido es la de esos pocos y espero que la cambiéis porque ayer se habló muy bien de vos besazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao